Señorita Fernanda, su enamorado está esperándola en la sala. Perfecto, me cambio y nos vamos. Dame cinco minutos. Ella está por descubrir que el hombre que ama también está con Fernanda. ¿Ha visto a Grace? Debe estar en la sala. Ay, Dios mío, no está en la maleta. Lo hizo. ¿Qué hizo qué? Se fue de viaje con Nicolás Teresa. ¿Ya estamos cerca, señor? Ya estamos cerca, señorita. Y el futuro de Grace y Nicolás está por definirse. ¿Qué haces acá, Emilia? Prefiero acompañar a mi novio que se va de viaje. ¿Me estás esperando a alguien? No te pierdas. Al fondo hay sitio. Este miércoles a las 8 y 30 de la noche en América. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!